¿Por qué pagar comisiones por enviar ayuda a tu familia en República Dominicana? Ahora, con mandaseguro.com envías ayuda gratis, de forma fácil, directa, confiable, para que tu familia compre lo que realmente necesita. Directamente en las tiendas adheridas. No pagues de más. Regístrate ahora. Entra a mandaseguro.com. La forma más fácil, segura y confiable de ayudar a los tuyos. Y aquí estamos de vuelta en Reporte Más. Hoy estamos hablando sobre remesas. Estamos hablando sobre los recursos que con tanto cariño enviamos a nuestros familiares, amigos, en nuestros países de origen. Estamos hablando de cómo hasta hoy hemos tenido que pagar una comisión. Si estamos mandando 50 dólares, a lo mejor el banco o la institución financiera que está haciendo la transacción se queda con un porcentaje de eso. Y estamos hablando entonces hoy de una gran idea, de la idea que se le ocurrió a nuestro invitado de hoy, que está aquí con nosotros en esta segunda parte también, a Matías Sevis, de simplemente crear una empresa en la cual garantiza que los recursos que usted quiere enviarle a sus familiares y amigos le llegan en su totalidad. O sea que si usted está mandando 100 dólares, le llegan 100 dólares. No 90 ni 95. Así que manda seguro, asegura que el 100% de sus recursos le lleguen a sus familiares y amigos. Por eso somos una compañía de beneficio social que quiere ayudar a los dominicanos empezando a que ayuden a sus familias de forma gratis. Excelente. Y me comentabas en la primera parte del programa que esta es una idea que apenas, o sea que la compañía tiene cuánto tiempo, un poco tiempo, ¿no? Ya lanzamos recién hace tres semanas, así que... Maravilloso, pero qué bueno. Lo felicito de verdad. Muchas gracias. Es una tremenda idea y es bueno que ustedes la conozcan, porque en efecto, a mí me parece, bueno yo tengo mis familiares en Venezuela, no sé si van a llegar a Venezuela, pero me imagino que después de República Dominicana, y repite los tres tipos de negocios donde ustedes están, donde los beneficiarios de esto pueden utilizar los recursos. En este momento lanzamos con lo que nosotros identificamos como los tres negocios más importantes o tres rubros más importantes de los envíos de remesas, que son comida, medicina y, por supuesto, ropa. Entonces, los comercios adheridos que tenemos actualmente son Plaza Lama, que es un supermercado, en Almacenes Sema, que es una tienda de departamento, y Farmacia Los Hidalgos, que es una farmacia. Y para los que nos están sintonizando en este momento y no vieron la primera parte, el mecanismo es muy sencillo. Entras en, como ven en pantalla, mandaseguro.com y ahí simplemente ingresan la información del beneficiario que tienen en Dominicana, seleccionan el comercio que quieren, de los tres que acabo de mencionar, el supermercado, Farmacia, Tienda y Departamento, después indican el monto de la ayuda que quieren enviar. ¿Y el número del celular de la persona? Dentro de la información del beneficiario, ahí ingresan no solamente el nombre y apellido correcto, porque, acuérdense que le van a pedir la cédula de identidad cuando vaya a intercambiar el manda-check, la información de nombre y apellido tiene que estar correcta, además del número del celular, que es nuestra forma de poder enviar este manda-check, que es el certificado electrónico de regalo, a través del cual le llegan las instrucciones de esta ayuda, además del PIN que debe entregarle al cajero para que se le pueda hacer el intercambio del manda-check. O sea, que tampoco se tiene que trasladar a ninguna parte la persona para hacer eso. No. ¿Desde su propia computadora? Exacto. Aquí en Estados Unidos, desde su propia computadora o teléfono móvil, ingresa en Internet, en nuestra página web de mandaseguro.com y así de fácil puede ayudar a su familia. O sea, nada de eso, que tengo que ir a tal parte a mandar el dinero. No, ya no hay que esperar en colas, no hay que ir y tomarse el vas hasta cualquier agencia remesedora, simplemente desde donde esté, con acceso a Internet, puede ayudar a su familia. O sea, no gastas en desplazarte, ni gastas tampoco el tiempo y tampoco pagas comisión. Exacto. O sea, que es un negocio maravilloso para todos nosotros. Estamos tratando de... Me voy a buscar un amigo en República Dominicana para mandarle algo. A lo mejor alguien que está en los controles me recomienda alguien para mandar, para hacer, porque de verdad que me parece genial la idea. Entonces, esto me está funcionando por Internet y está funcionando ahora con remesas, o no remesas, con un regalo o mandar cheque a República Dominicana. ¿Qué planes tienen ustedes para otros países, otro tipo de comunidad? Como recién somos una compañía que está empezando y empezamos con solamente tres comercios en Dominicana, lo que queremos hacer es expandir el rubro de comercios que tenemos en Dominicana, tener más comercios dentro de nuestra red de comercios. Red. Sí, nuestra red de comercios. Y de ahí, una vez que tenemos, estamos bien planteados en Dominicana, nuestra idea es, y tenemos conciencia de que hay muchísimos hispanos viviendo aquí en Estados Unidos, que, tal como el dominicano, envía ayuda a su familia. Entonces, queremos no solamente estar en Dominicana, queremos estar en toda Centroamérica y hasta Sudamérica, para no solamente ayudar al isleño, pero también ayudar a todos los latinos. ¿Por qué comenzaron por República Dominicana? Es una pregunta obvia, te la tengo que hacer. No, hay un aspecto que no es tan obvio de esta pregunta. Hay dos temas, es un tema mío personal y hay un tema ya de análisis de números de República Dominicana. En sí, el tema personal es, tal como te mencioné, yo estudié aquí en la universidad, en Babson College, y a través de mis cuatro años me hice muy amigos de los dominicanos que trabajaban dentro de la universidad. Y las historias de ellos, la verdad, como me tocaron el corazón, y yo aquel día dije, yo quiero tratar de ver cómo puedo ayudarlos. Entonces, eso es el aspecto personal, el que me hace sentir bien y que me ayuda a despertarme todas las mañanas. Y después está el aspecto que es más un poco de negocios y el que hay que hacer un poco más de análisis. El dominicano es una de las personas que más ayuda en enviar a su familia. Es uno de los seis países que más envían remesas por año, con más de 3 mil millones de dólares que llegan a la República Dominicana. Y es un número muy importante en la ingresa del país. Claro, también creo que junto con El Salvador también, ¿no? También. Entonces, México, por supuesto, es el país que más recibe dentro de América Latina. Pero proporcionalmente con los habitantes, ¿no? Claro. Entonces, también el dominicano está bien concentrado dentro de comunidades en Estados Unidos, como en Washington Heights o aquí en Boston, están en distintos pueblos. Y para las personas que nos están escuchando y que son de República Dominicana y que tienen familiares en otras partes de Estados Unidos, ese servicio, como es vía internet, eso lo puedes hacer desde cualquier parte. O sea, no tienes que vivir en Boston. O sea, si usted vive en Miami o tienes amigos que están en Nueva York o en cualquier parte de los Estados Unidos, pero sí tiene que ser desde los Estados Unidos. Exacto. Lo puede hacer. O sea, porque como es totalmente vía internet, dígaselo, pues, a sus amigos y familiares que estén en otras partes de los Estados Unidos que también pueden ayudar de forma gratis a través de este servicio excelente que, bueno, que les deseamos mucha suerte. Y como te deseamos mucha suerte, queremos saber cómo va a sobrevivir este servicio. Porque la gente cuando va, ¿verdad? Cuando tú vas a mandar una platica para tu país, tú pagas la comisión y dices, bueno, tengo que pagar la comisión porque es un servicio que me están dando. Claro. Entonces, ¿cómo van a sobrevivir ustedes si no estás cobrando por el servicio? No, claro. El tema de no cobrar por el servicio es el tema del beneficio social que lo encontraba un poco injusto de que se le cobre a un cliente, a una persona por querer ayudar a su familia. Y que se le cobre tanto, además. Exacto. Y tanto. Llegar hasta un 14% es una barbaridad. Usura casi que. Exacto. Entonces, lo que hicimos con MandaSeguro es invirtimos un poco el modelo y vimos y identificamos cómo se utilizaba el dinero que se estaba enviando. Tal como mencioné antes, estamos en tres comercios y que eran los tres más importantes que había determinado, que era comida, ropa y medicina. Medicina. Entonces, lo que estamos haciendo es cobrando una pequeña comisión a estos tres comercios o los que eventualmente lleguen a estar dentro de nuestra red. Se le cobra una comisión por el cliente cautivo que le estamos enviando a través de su puerta. Exacto. Entonces, ustedes, en vez de que paga el que está aquí enviando y el que está trabajando y enviando dinero a sus familiares, paga el comercio que está allá. Y ese es el que les paga a ellos por este maravilloso servicio que están ideando por primera vez. Y también hay un tema de tipo de cambio que las agencias de remesedoras también les están cobrando. Esa es la próxima pregunta. Porque en América Latina tenemos este problema de las tasas cambiarias que, ¿a cuánto está el peso? Y, ay, mire, me mandé 100 dólares y, mire, nada más me salieron tantos pesos. Claro. ¿Y ustedes cómo manejan eso? Lo que estamos nosotros haciendo es, identificamos que se le cobra un porcentaje por encima de lo que realmente está valuado la moneda de cada país. Y también queremos tratar de, como compañía de beneficio social, tratar de darle el mejor tipo de cambio. Lo que estamos haciendo es, cada día, tratando de buscar el mejor tipo de cambio y ponerlo en nuestro sistema. Así que, si el peso dominicano estaba tirando cualquier número 41-20, el mejor tipo de cambio que encontramos con 41-20, ese es el que va a estar en nuestra página web. Porque nosotros, tal como dije, no queremos ganar dinero encobrándole a la persona que quiere ayudar. Entonces, identificamos que la persona que quiere ayudar, está ayudando. Así es. De esa forma. Y fíjate, otra pregunta que te tengo, porque en el segmento anterior dijiste que los, suponiendo que si yo pongo 100 dólares, no necesariamente tengo que gastar esos 100 dólares ese día. Correcto. ¿Qué pasa si el tipo de cambio cambia desde el momento que yo recibo el cheque al momento que lo quiero usar? Bueno, como ya se hizo el intercambio del manual check. Ya, eso quedó seguro. Oye, el tipo de cambio ya tiene, la persona en Dominicana tiene el certificado de regalo, tiene su peso, así que ya está en peso. Y ya está en peso, entonces también se quita de encima el problema del riesgo cambiario. Estamos tratando de... Del riesgo cambiario, que es otra cosa que es muy importante, sobre todo en países, por ejemplo, ahorita en Colombia, como se ha revaluado mucho la moneda también, en nuestros países, por lo general, el tipo de cambio con el dólar siempre sube, baja, y eso es un riesgo que asumimos en el momento de hacer, y en este caso pues también ellos asumen el riesgo cambiario. Así que, bueno, esto ha sido una conversación para mí súper interesante. Mandaseguro.com Ya saben, Mandaseguro.com es la forma que tienen ahora los dominicanos de Estados Unidos, no solamente usted que me está viendo, todos los dominicanos de Estados Unidos, de meterse en Mandaseguro.com y enviar un mandacheck gratis, en el sentido de que si usted quiere mandarle dinero a su familia o a sus amigos, 50 dólares van a recibir 50 dólares. Si le va a mandar 100 dólares, ¿van a recibir? 100 dólares. 100 dólares. No le van a quitar comisión porque quien paga es en realidad el comercio en el cual sus familiares o amigos van a gastar ese mandacheck. Exacto. Que son 3. Plaza Lama, Almacenes Sema y Farmacias Los Hidalgos. Exactamente. Así que esta noticia que le estamos dando a través de Más TV, díganse a todos sus amigos en Estados Unidos y estén atentos porque les deseamos mucha suerte y pronto no solamente van a haber más comercios en República Dominicana ofreciendo este servicio, sino que Mandaseguro se extenderá a otros países de Centroamérica y de América Latina. Exactamente. Bueno, ha sido un placer de verdad tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por tenerme. Ojalá todo el mundo que va a estudiar en Babson University, que va a estudiar negocios, se le ocurren negocios como este, que son negocios que hacen el bien y resuelven un problema. Espero tratar de contagiar a mis compañeros también. Estoy segura que sí. Mucha suerte. Y bueno, amigos, con esto damos fin a este otro reporte más. Estoy segura de que fue del interés de ustedes como fue para mí. Así que bueno, le deseamos suerte a nuestros amigos de Mandaseguro y ustedes todo lo mejor. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!